En tiempos de pandemia hay un riesgo adicional a lo sanitario y a lo económico, es la democracia, que las libertades disminuyen y en eso son clave los medios de comunicación, porque cuidan un bien jurídico fundamental de la democracia, el acceso a información. Y en Chile tenemos un riesgo y un problema, los diarios, las radios y los canales de televisión, muchos de ellos, demasiados, están en manos de banqueros. ¿Y cuál es el problema? Es que los bancos, su negocio es la información, que manejan los medios de comunicación, información. Y por tanto, no es que mientan, sino que son cerrados, muestran una parte de la verdad, una parte de la información que les beneficia a ellos y a su candidato, por supuesto, el presidente banquero, Sebastián Piñera. Ese es un problema porque tenemos que ser vigilantes para que tengamos acceso a toda la información. Y algunos medios están al debe, por eso es tan importante usar esta herramienta, que no son perfectas, pero garantizan otra edición. Yo pido que seamos muy vigilantes respecto al rol de los medios en su deber fiscalizador, en su deber de abrir el pensamiento crítico y no de dar siempre una misma visión sobre un problema extremadamente complejo como es la pandemia.